Duélale a quien duela Que se liberaran a los narcosobrinos Como así le llaman a sus dos sobrinos Hallados culpables por querer ingresar 800 kilogramos de cocaína Oigan bien, a los Estados Unidos desde Haití Y también han fracasado en la liberación de Alex Saab Entonces, durante los últimos días Abren otros frentes Y es allí donde encaja perfectamente la tesis De que la culicardia está prevaleciendo En todo lo que están haciendo en Miraflores Si no, para muestra un botón Miren ustedes como reventó ayer Sobre el famoso caso Hay aquellos que siempre me escriben a través del chat de Youtube Ya dejen el fastidio con el avión No, 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 no A las cosas a las que se les pierde vista Se les pierde control Y se rompe la historia Y la historia hay que contarla como es Venga, escuchen ustedes a Nicolás Maduro ayer Rimbombante y desaforado en el Teatro Teresa Carreño Adelante Y por el avión Que nos tienen secuestrado Y pretenden robarnos Descaradamente en Argentina Y tienen secuestrado a los pilotos Que no han cometido ningún delito Ni en Argentina Ni en Venezuela Ni en ningún lugar del mundo Dos meses se han cumplido Del secuestro de los pilotos Venezolanos e iraníes en Venezuela Y nadie hace nada en Argentina Desde aquí Desde este Congreso de Movimientos Sociales Pido el apoyo Pido el apoyo a los movimientos sociales Desde Venezuela Desde Venezuela Contra las sanciones Por el robo del avión Por el robo del avión en Argentina Como con lo dicho por Diosdado Cabello en la víspera Queda claro Queda claro Que están tendiendo Un manto O le están tirando un salvo a vidas A Cristina Kirchner Que ayer mismo les había hablado Sobre los informes que se manejan De cómo el tema del avión Está incrustado en toda una operación Para financiar A Cristina Kirchner A Lula da Silva En Brasil Que va a elecciones el próximo octubre Y que está punteando En las encuestas Vamos a ver Amigas y amigos EBTV Online Vamos a ver la noticia de EBTV Online Y de esta voy a leer solamente Dos párrafos en el interior De lo redactado Para el dictador El imperialismo comete agresiones permanentes Contra Venezuela Y mencionó que durante el gobierno Del presidente Donald Trump Sancionaron a Conviasa Pero según él No pudieron evitar Que la aerolínea venezolana creciera No han podido detener a Conviasa Asimismo aseveró Que Venezuela no se mete con nadie Ni agrede a nadie En este mundo No Nosotros somos gente de paz Y de respeto Lo que hacemos es ofrecer Solidaridad Cooperación Ayuda a los pueblos de América Latina Y el mundo Así será siempre Pero si tenemos que convertir Una mano en un puño Así será No juegues Porque estamos bien arre Como dijo Maduro Mano duro Nicolás Como le dijo Este Hugo Chávez No Vamos a una primera parte De lo dicho por Diosdado Cabello Y me voy a detener A comentar Como este señor Es capaz De Además confesarse Absolutamente Dictador Y respetuoso Primero de la verdad Segundo Del estado de derecho Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque el tema De las democracias Y la separación De los poderes Es algo sin ecuanón Si no hay separación De poderes Como en Venezuela Pues no hay democracia Pero ellos creen Que en los demás Pues el matachín De Maduro Debe ser el ejemplo ¿Verdad? En este caso Pues Alberto Fernández Comportarse como el matachín De Miraflores Y pasarse por el rabo Del caballo Del caballo Que los lleva De un lado a otro ¿Verdad? Los demás poderes Vamos a ver la primera parte Llena de mentiras Las hartas de mentiras Parte 1 De Diosdado Caballo Adelante También hemos Ha ocurrido Y hemos discutido Nosotros aquí El tema Del avión venezolano Secuestrado Por Argentina Secuestrado Por el gobierno Del presidente Fernández Con toda la intención De apoderarse De un bien Que es de todos Los venezolanos Y las venezolanas El presidente De Argentina Tiene secuestrado Este avión Y antes estuvieron Secuestrados allá En Argentina A la tripulación Sin embargo La carga La liberaron ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? El gobierno argentino Se pone al lado Al lado De quienes han atropellado Al pueblo de Venezuela Les hace carandoña Les coquetea Para ver que Cómo lo ayudan Nosotros de aquí Exigimos La devolución Del avión Venezolano Al gobierno Del señor Fernández Y que devuelva Ese avión A nuestro territorio Lo más pronto posible Déjamelo ahí Congelado Punto número uno Podría estar de acuerdo Con Diosdado Cabello Cuando dice Que el gobierno De Argentina El de Alberto Fernández Se pone del lado De quienes han atropellado Al pueblo de Venezuela Si Para muestra un botón Los Ángeles California Cumbre de las Américas Se puso del lado De ustedes Diosdado Cabello Se puso del lado Del dictador Nicolás Maduro Fue el vocero De Tu gobierno Diosdado Cabello Del cual eres Número cinco No eres número dos Eres el número cinco Entonces en eso Puedes tener razón Segundo Que el avión Está secuestrado Por el gobierno De Alberto Fernández No seas Recontramentiroso Porque de hecho El gobierno De Alberto Fernández El gobierno El poder ejecutivo En Colombia Más bien tiró Un salvavidas Uno de sus ministros Dijo Que aquella tripulación Venezolana Estaba tomando Clases de manejo Del avión Boeing 747 A Jumbo O lo olvidas Recontramentiroso Pero además El gobierno De Alberto Fernández Más bien quiso Tirar un salvavidas Cuando dijo Que el tripulante El capitán Del avión No era Quien es realmente Sino que había Un tipo parecido A él Que se llamaba Parecido a él Y que en consecuencia No era El sindicado En casos de terrorismo No sea mentiroso Bien Vamos a la segunda parte Yandy Búscate la segunda parte Porque en la segunda parte Queda más que clara Cuál es la intención La intención Es No importa Que al antiguo Gran aliado Y dueño De la dignidad Representante Vocero De la dictadura Venezolana En la cumbre De las Américas Ahora hay que Tirarlo a los lobos A los perros Que se lo coman Si al fondo Está la culicardia Por la posible Incautación De parte del FBI Y la necesidad Y la necesidad Imperiosa De sacar Las manos De una operación De financiación Ilegal A Cristina Kirchner Una vez más Una vez más A ver Ya la tienes Suéltala Venga Va a haber Va a haber Una marcha De los trabajadores No los trabajadores Del personal De Conviasa Exigiendo Una marcha Hasta la asamblea Nacional Exigiéndole Al gobierno Argentino Que devuelva El avión Secuestrado En Argentina Por el gobierno Del señor Fernández Marcha De los trabajadores Movilizados Pues le están quitando Fuentes de trabajo Les están quitando Robándoles La posibilidad De trabajar Desde Argentina El gobierno Argentino A nosotros Lo personal No nos extraña Pero bueno Es la conducta Propia De alguien Que vive En la tibieza En el baño De María Claro Nadie Le está pidiendo Grandes cosas Sino que actúe De acuerdo A las normas Internacionales Bastante problemas Tiene este señor Allá En Argentina Tiene presa Él Ahora A Milagro Sala Porque antes La tuvo Macri Pero ahora La tiene él Uno observa Una celeridad Muy rara El reinicio De De casos Contra la presidenta Cristina Muy raro Todo eso Sí Claro Raro Para ti Que crees Que no hay gente Que está En la jugada Raro Para ti Para todo el mundo Queda claro Que entonces Pues desgraciadamente Para ustedes Cada vez Como que Cobra mayor Credibilidad El informe El informe De que Realmente El transporte De oro De coltán De diamantes De dinero Yendo y viniendo De Irán Yendo y viniendo De Turquía Que no son cosas Humanitarias Ni nada por el estilo Entre otras cosas No solamente Alienta la financiación De grupos terroristas Sino también De las causas Políticas En este caso De Cristina Kirchner Que es verdad Está hasta aquí Con los casos Que le revientan De corrupción Que culicardia Verdad Que culicardia Al regreso Amigas y amigos Estaremos hablando Con nuestro colega periodista Hernán Lugo Galicia Hernán Lugo Galicia Si hay alguien que sabe De la cosa interna Dentro del chavismo Ese es Hernán Lugo Galicia Y ya venimos con él Duélale a quien le duela